Suerte he tenido de conocerte, pues yo estaba triste con mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma, enseñando el camino a la felicidad Tal vez tu pienses que no te quiero, o que quiero yo vacilar Pues estoy enamorado, y quiero que creas que esa es la verdad Fue aquella noche cuando te di, mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta, y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero, tal vez con el tiempo tu comprobarás Mi amor por siempre es sincero, y que sin perderte ya no puedo estar Y es la historia con vos Mis pensamientos están contigo, siempre soñando que estás aquí Y que me quieres como te quiero, suerte he tenido, soy muy feliz Fue aquella noche cuando te di, mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta, y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero, tal vez con el tiempo tu comprobarás Mi amor por siempre es sincero, y que sin perderte ya no puedo estar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.